Entonces pues, creo que voy a ir para Kohl's, pero está lejísimo, entonces no sé si ir porque apuesto que está como que lleno y van a ser las 10 de la mañana Y por cierto, yo les mostré, miren, tengo, no sé qué me pasa, que últimamente tengo muchos moretones y tengo muchos scars y esas cosas Ah, by the way, traigo esta pantalla, diantre, no se va a ver Ay, no traigo nada de maquillaje más que mascara y lipstick Y son así los que les mostré en el otro video de Little Black Bag, ustedes saben, yo, para que vean que yo sí me pongo lo que compro Porque, eh, usualmente de, lo dejo como 2, 3 meses, 4, 5, 6, 7 y pasa el año y nunca me los pongo Pero estoy tratando de utilizar todas las cosas que me compro porque esto terminan en donation, ni siquiera No sé dónde terminan, terminan ahí en el closet Y voy a cambiarme el color de esmalte que necesito, voy a aplicarme un color como, eh, después les muestro si es que sigo lo viendo later Eh, y, si quieres saber la mascara que traigo, el label de Covergirl, uff, está genial Eh, me gusta mi gorro, ayer lo traía como aquí atrás y hoy lo traigo como que así Porque este no se ve muy lindo aquí, entonces este se ve más nice de esta forma, así como que, uff, toda gangsta Ok, estoy, you know me Entonces, pues, me voy, creo que si voy para Calls, voy a Rabidin, voy a ver qué es la que hay Y después voy a casa, cómo, y después, eh, no sé qué voy a hacer porque hoy es domingo, hoy es domingo No sé ni qué día, hoy, como tengo todos los weekends, lunes y el martes, por cuestiones de los holidays Eh, uff, entonces, pues, vamos a aprovechar y a ponerlo crazy Sin miedo Nos vemos La vida te da sorpresas, tienes que prepararte Que menos te la esperes, mañana pueda ayudarte Avance, señoras, señoras, señoras de las cuatro décadas Quítese del camino Esto, estoy afuera de Calls ¿Qué pasó, Calls? Este, ¿qué hay, señora? Anyway, estoy aquí Manejando Mira este, mira Mira, avanza Oh, my goodness Ok, déjame, déjame tranquilizarme porque esto, después me pongo como bien paranoica Eh, ok Ajá, quería contarles, yo misma les cuento lo que pasó con los tenis shoes Con los tenis tipo bota Como me dijo una suscriptora mía por Instagram Pero me encantaron los tenis tuyos Tipo, bota Jessica Te botaste Ok, ¿dónde me parqueo? Ay, Dios mío Es en serio, tipo Es en serio, tipo ¿A dónde va? Yo quiero ver para dónde él va Yo quiero ver qué voy a hacer cuando él se dé cuenta que estoy aquí ¿Viste? Ja Ja, viste cara de pe... ¿Qué puso? Es como que esto sí ¿Sabes lo que te digo? Es de la vuelta muy chilling Y la cara de él fue epic Epic como que... ¡Ah, shit! Ja, ja, ja Es que la gente no tiene cuidado Esto, miren Ay, Dios Bien gufea Quiero mostrarles... Quiero mostrarles Aquí vengo a ver más que los zapatos Ay, qué lindo Migo, nena Acabo de encontrar las botas más hermosas en este mundo Que no son bellas Déjenme sacarlas Son de Jennifer Lopez Y ahora están en... En sale por $63 Wow Están bien lindas Están demasiado caras Pero... Tiene que me las compro En Kols Bien rápido Les muestro Estos me gustaron Pero... Y están en $10.99 Pero son $86 O sea, me quedan... Media talla... Grande Estos fueron los que me chularon Están demasiado lindos Y están en sale por $66 $26 Pero... Son... ¡Ay! Miren estos Qué lindos, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! Si los estuvieran en $6.50 Si los estuvieran en $6.50 Me los compro Miren, estos son $6.50 Pero nada que ver conmigo ¡Ay, los otros! Las otras botas me encantaron ¡Chachas! Bota Linda Esas están muy altas para mí ¡Ay, chicas! Miren esto Estos me encantaron Estos son como el tipo Que yo compraría ¿Se acuerdan? Que les hablé en el video Serían así Pero estos me... Me mataron Me encantan ¡Oh, Dios mío! Ok, otra cosa que les quería mostrar Ando buscando Las botas perfectas Estas están lindas Pero yo soy demasiado piqui Y no me las pondría Ok Serían... Podrían ser como estilo Estas están cool Como estilo militar Pero este es de Rocky Republic Republic Esta está linda Pero el tacón no me gusta Están en cara Estas de aquí Si tuvieran studs Me las compraría Porque las quiero así Ni muy altas Ni muy bajitas O sea, ni muy largas Estas serían perfectas Pero si tuvieran como Un diseño Jurado que me las compro ¡Ay, Dios mío! Miren esto ¡Qué cosa más bella! ¿Se acuerdan de Las botas? Los tenis tipo Botas Están súper de moda Estos en color negro Como los que les acabo de mostrar Están chulos Y ya Ya me voy Porque Miren eso ¿Por qué? Aquí no encuentro ni unos zapatos Que me gusten Miren los bien rápidos Ok, chicas Quería mostrarles algo Bien rapidín Antes de que me regañen aquí Este... Miren este reloj Es de Geneva Y cuesta... Y cuesta... Yo no sé cuánto cuesta 39.99 Y es de esta marca Veanlo Es idéntico al que yo traigo Es idéntico al que yo traigo Les voy a mostrar el mío ahora Pero el mío es de otra marca O sea, si bien entienden que mucha gente Muchas otras compañías y tiendas Tiendas Eh... Lo hace Hace como Diferentes marcas Y mucho más económicas Ok, voy a pagar esto Y me voy ya mismo Porque Necesito Voy a pagar esto